Al pensar en mis fallas y caídas, considero al Dios que yo defraudé. Me humilló por su gran misericordia, por la gracia que en él encontré. Yo no merecí el amor de mi Dios, mas cada vez ante el trono yo voy. Redimido estoy por la sangre de Cristo, redimido estoy delante de Jehová. Mi libertad con su sangre encontró, y ahora con él elimido estoy. Lo mejor de mí es sin mí, no hay cosa mejor que pueda dar. Una vida quebrantada es lo que ofrezco, una vida impalable para él. Las manchas del ayer no se borrarán, mas al trono me acerco como soy. Redimido estoy por la sangre de Cristo, redimido estoy delante de Jehová. Mi libertad con su sangre encontró, y ahora con él elimido estoy. Redimido estoy, mi libertad con su sangre encontró, y ahora con él elimido estoy. Redimido estoy por la sangre de Cristo, elimido estoy delante de Jehová. Mi libertad con su sangre encontró, y ahora con él elimido estoy. Redimido estoy, elimido estoy. Redimido estoy. Y ahora con él elimido estoy.